El Chirimoya El Chirimoya El Chirimoya El Chirimoya Si Présame tu es La toalla ¿Piedra aquí? La grande Ahí están Si Aquí está bueno Aquí esto tiene ahorita Mi esposo ya está El de final de la carrera Dice Vamos a sacar A la orilla Del que es Para acá, para Florida Bien cerquita, doña Alejandra La otra está más bonita, la grande Si No, esa también Que chulo Ahí vienen Ahí vienen Esta que sería Tilapia Mira Ay no El pez diablo ¿Cómo? El pez diablo No, hay que dejarlo afuera Mira Levantala para mostrarla Tome una foto Un video Tome 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 No se me bajó Ahí va para abajo Mira Ahí está Miren Lo que está dando aquí en la Florida Mira Esto es solo aquí Alza la mía Alza la mía Alza la mía Alza la mía Alza Solo aquí Mr. Cruz ¿Sabes dónde venir? ¿Por qué? Alza la mía Alza la mía Eso No Y tu cámara No Mi cámara se murió A ver Muézame la cámara Yo quiero Yo quiero Dijera ese pescadote A ver Mi cámara se murió Ay madre Aquí están igual Más que le voy a tirar más adentro Es que ellos corran mucho Y Mira Mira Enseñate Mira Esta le metes así en la galla Nomás que ha usado Porque esta cuando se voltea Te 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 De la espina Ni en sus videos No Si aquí hemos alejado de esta Si No Ahí está Ahí está Miren Ahí está Ahí está Ahí está Déjamela ahí Y yo la agarro Yo la agarro Agarrame el teléfono A ver chicos Ahí están más adentro Alex Si Están más adentro Alex Si 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 Están más adentro ¿Por qué? No 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 Para que se lleven unas blancotas Mira Mira ¿Sabes qué es ese? Sácale esa Mira Esa es barbilla negra Mira Hasta acá ya hay barbilla negra Mira Hay Hubiera yo traído? No Tres No ¿Qué pero si la descendí ahí se van esta carrera esta mas pesada esta mas buena si si ahi le voy enfrente de esa de esa como se llama? del chirimoyo ese si cuidado voy para allá voy para allá ese es igual ese se puede llevar ahí te voy cuidado oye esta hondo si va tíralo hasta adentro hasta allá andan mira hay que meterse hay que meterse mira donde andan si acá esta hay que meterse para adentro no traía otra atarraya usted que nos metiera? hey como? no ya las vendí si nomas tengo la mía pero ahorita vienen a dejármela no 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 para adentro también de la troca de la troca? si ok ahí mismo donde te metiste mira ahí mismo derecho porque si no las vas arreando para allá ahí mismo nomas dale un poquito más acá irá vamos a jalar para acá porque allá hay más más pues diablo vamos a jalar hacia acá es que ahorita esta calientito y están activadas si aquí si tiene nomas que aquí subió demasiada el agua y hay veces llega hasta acá es que entra la marea aquí entra agua salada también si están verdad? están adentro si si es lo que te digo que aquí están de buen tamaño no están muy chicas tampoco aquí ya estaban muy grandes aquí ya se hacen varios pedazos si si es que están bien adentro ahorita no esta esta buena de buen tamaño pero nomas hay que te digo hay que tirarle un poquito este pescado estaba demasiado grande si este no soporto no 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 pues obviamente no ahí esta corriendo los números? ok ahora si vamos a ver porque aquí va a salir el primo este donde son ustedes de El Salvador? no no yo pensé que eran El Salvador o ustedes? yo 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 como que este sobrino y tu eres de mexico como es eso? no pues te ha casado con mi sobrino uh está casado con tu sobrino oh oh por eso te echo por delante verdad? y me aviento, yo lo aviento para hacer el primero porque que te lleva porque si no me da tiempo de darle primero a mí ya ves y es que tu tio el que te quiera mas y si esta hondo ahi ahi te voy a jalar con todo el parca no esta ahi pero la tierra esta suave no no puro pescado puro pescado aqui ahi están? no mira si es que estan de que lado? cruzate para alla cruzate con el a donde el lodo? desde ahi de la medición para allá estuvo lodo si no ya va aquel con el bote ya va mi carnal con el bote el otro dia no creo que ella tambien sabe nadar bien tirale yo no quiero aprender quieres aprender? pues aprende ahi esas blancas son suyas o de chumaca? como son de el? las atarrayas? no esas de esas que buenas le damos y pesa mi cocinilo y 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 g espérame es que iese comido tu tren este la mujer a este lado? si me da ganas que me voy a pasar para allá aquí no puedo pero necesito la yolera si nos vienen estos muñeco si ya ves a ver alta ya ves que te dije que ibas a agarrar una vamos a ver cómo va a cruzarse este señor eso ya, zúmbate para allá porque ahí te vas a quedar vente para acá primo, tírales de este lado para que se la cerrase para allá tírales, tírales tírales uno para que se la cerrase para allá no están adentro, están a la orilla si este si no las mata, las golpean más ahí están no, hasta cayó mal el tío mira, hay buena tilapia que traes tírales a ver, muestra la casa tírales tírales no que no ahora salte ahorita sacala es un grande si lo sacaron porque este como las casas que están aquí y andaba aquí y lo sacaron con ese los llevan para otros lados si los llevan allá para los Everglades allá donde tienen que estar entran hay 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 Gracias por ver el video.